Música Bienvenidos a esta tercera sesión de Nintendo Batch Arcade Highlights Con lo mejor de julio de 2021 Técnicamente esta va a ser nuestra última edición de Highlights Recordad que empezamos este episodio con 8125 de 8132 insignias Es hora de ver como han ido las cosas Y empezamos en el 8 de julio de 2021 Después de una sequía de muchos días de insignias Vamos a ver que pasa Metagross y Megampharos Dos Pokémon estándar juntos de un golpe O sea que técnicamente vamos a pasar de 7 a 5 Empiezan los mazazos Recordad que quedan un total de 4 Pokémon por aparecer Groudon, Braviary, Metagross aquí Y Megampharos La cuestión es Podré conseguir los dos sets con un solo euro Podré conseguir los gratis Serán dos pavos Solo vamos a ver ahora Por lo menos esta máquina empieza bien Se va a enterar Ocho Nueve Diecisiete Me parece mentira Que se lo haya conseguido Dos tiras Bien Se metan fuera A ver si Metagross cae Y solo tenemos que usar un euro para el resto Ole Un set Y ahora A por todas Un euro para conseguir a Megampharos Primero Primero librarnos de Hundum Tyranitar Scissor Y Heracross Utsi Uy 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 No 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 Me la estoy jugando como nunca Bien Me he arrastrado en Faros Y a la vez he cogido a Tyranitar Y a Metagross Ahora hay una cuestión Y es que ruede Y por lo tanto dos sets completos Y un solo dos Ocho mil ciento veintisiete Magnífico Cinco insignias para el fin Ya hasta el quince de julio No tuve la siguiente fortuna Recordad que quedan Dos pokémons normales Dos insignias de Animal Crossing Y un pis helado Y hoy la fortuna En ese día me dio Animal Crossing Tanto Que imaginaos La sorpresilla que es Tenerlo con posibilidad de conseguirlo gratis Podré llegar a ocho mil ciento veintiocho Sin problemas Más Ahí hay hay Cárgalo Y al ataque Tengo una tirada Hora de jugar Y la pinza acertaría Set completo Cero euros A cuatro A cuatro en ese momento De conseguirlo Madre mía Pero hasta el veintiuno No continuaría avanzando la cosa Día veintiuno Ese día Fue genial Estábamos a punto de conseguirlo Ahí estaba Chicos Ese es El pixel final Ho ho Podía ser mío La cuestión sería Acertarlo Y ganarlo Vamos a ver ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Bueno, tengo una tirada. ¡Vamos allá! No hay ninguno más, ¿verdad? ¡No! ¡Perfecto! ¡Ataquemos! El euro está en las manos. ¿Ok? Bueno, es cuestión de un acierto. ¡Perfecto! ¡Correcto! Con esto hemos completado este set. Y no solo eso. Los Pokémon pisselados también. Y mientras tirando a ver si consigo otra máquina de estas. ¡Perfecto! Muy bien. ¡A solo tres! ¡Ocho mil ciento veintinueve! Y no os podéis tampoco ni creer lo grandioso que es esto. Y con esto, amigos, ha llegado el momento de celebrar que tenemos el cien, cien, mil veintidós insignias de Pokémon pixelados. ¡Oh, yeah! Y luego, el 27 de julio, unos días atrás, se formó la siguiente parte de la gozadera. A solo dos insignias de Pokémon estándar y una de Animal Crossing para conseguirlo. Pero, ya atrás había visto cosas bonitas. Pero más atrás... ¡Estaba ahí! ¡El último de Animal Crossing! ¡Combinado con Braviary! ¡Qué pasaría! ¡Oh, yeah! El problema iba a ponerlo a dos euros y la pifí. Con lo que las insignias de vuelta ya estaban... ¡O qué? ¡Ya vamos! ¡Ok, ok, ok! ¡Mirons! Ok, solo una tirada Y encima perdimos antes Buen rollo A por ello Uy, esta ha salido bien Volvemos a lo que estábamos antes Ahora dos euros Y a destruir Que tenemos dos sets que conseguir Este y a Braviary Y al de Animal Crossing Wow Bien, que fetality le estoy dando Bueno, tampoco tanto Cómo hemos de fallar una Me quedarían seis tiradas Ahora cinco para conseguir el otro Como fallemos Será otro euro más Pero bueno Pensemos en que Todo va a ir bien Tres Y estaba Si se caía bien Correcto Se completo Está genial Y ahora Al ataque Una Dos Tres Y cuatro cartas Y esto Premiazo Y amigos ¿Sabéis qué quiere decir esto? ¿Lo sabéis? Que estamos a una sola insignia del final A una insignia de ganar la batalla A Groudon De ganar Ahora es paciencia lo que necesitamos Paciencia Pensar que la ciencia de la estadística Y el azar Nos ayudará a ganar Bueno, con esto hemos conseguido Completar las que podía obtener De Animal Crossing New Leaf Con 743 de hoy 993 Y queda solo una insignia de Pokémon Vamos a cerrar el vídeo con el 31 Ahora Y estamos aquí en el 31 de julio Para cerrar este tercer y último programa de Highlights ¿Estás listo? ¿Estás listo? Es muy sencillo ver si está Groudon Se acaba la serie Si no está Groudon Tendremos que esperar Todo depende de una insignia Lo cual tristemente no está Así que hay Gil we go again Ay, bueno Casi 7 entero Pues no No te pago Y lo dicho Solo queda una insignia Tenemos 8131 en el marcador Así que vamos a ver El resumen más impresionante Sabéis que hay tres categorías Que he estado buscando destrozar Y ahora mismo ¿Cómo se sitúan? Vamos a verlas Por supuesto Animal Crossing New Leaf Ya está cerrada Con 743 insignias Y 96 sets completados Y un 74% Pokémon Ya sabéis que solo queda Groudon 977 y 978 99 completado Un set Estoy buscando Este Groudon es el que me permitirá completar el último set Y conseguir la última insignia Y por supuesto los pixelados que llegan al 100% con los 1022 cubiertos Anedóticamente ya deberíais haber visto el recopilatorio de las insignias de Pokémon pixelados Solo una insignia Me separa en estos momentos De conseguir la victoria total Pero para ello tendréis que esperar No sé cuánto Pero pronto podréis disfrutar de Nintendo Batch Arcade el final ¡Chao! ¡Chao!